Comité Político de Acción Popular difunde dos comunicados distintos al no ponerse de acuerdo sobre la crisis política. Quiero dejar en claro que no hubo en ningún momento alguna intención que se aleje del respeto al Estado de Derecho. El Comité Político de Acción Popular emitió dos comunicados con contenido distinto, dado que no se pusieron de acuerdo sobre varios puntos en torno a la crisis política que enfrenta el Ejecutivo y el Congreso. Uno de los comunicados, firmado por el presidente de Acción Popular, Mesías Guevara, y también por Berta Arroyo y Johnny Lesgano, exhorta a evitar ingresar a una crisis política que traería consecuencias fatales para el país. Guevara explicó al diario Perú 21 que se emitieron dos comunicados porque los miembros del Comité Político no están de acuerdo en ciertos puntos. Estamos frente a un gobierno débil, ineficiente, improvisado y sin convocatoria. No obstante, debemos evitar ingresar a una crisis política, la cual traería consecuencias fatales a nuestra población, indica el primer pronunciamiento. Asimismo, señala que urge tener una transición democrática a través de las elecciones del próximo 11 de abril del 2021. Además, indica que las denuncias que se presenten contra Martín Vizcarra como funcionario público y presidente debe ser investigado a profundidad, de manera objetiva e imparcial. Por otro lado, deslindaron con cualquier intento de incluir en la solución de los temas políticos a las Fuerzas Armadas y Policiales. El otro comunicado es firmado por los excongresistas Víctor Andrés García Belaunde, Edmundo del Águila, Alberto Velarde, Luis Galvez y Alan Kessel. El texto también se pronuncia en torno a los audios difundidos el fin de semana último. En las actuales circunstancias de crisis por la pandemia es imperioso hacer los máximos esfuerzos para evitar profundizar la crisis, acota el texto. Además, señalan que las denuncias contra el presidente y su entorno deberán ser vistas por el Congreso de manera objetiva, imparcial, con espíritu de justicia y respeto al debido proceso. Por otro lado, rechazaron el uso de las Fuerzas Armadas como actores deliberantes. Las comunicaciones telefónicas realizadas por el presidente del Congreso y difundidas no muestran ningún comportamiento ilícito, por lo que expresamos que es sórdido querer asociarlo con una acción perversa de querer gestar un golpe de Estado. Estimamos que fue imprudente de parte del presidente del Congreso realizar esa comunicación. Indica Por otro lado, censuran la presentación pública del premier Walter Martos, haciendo alusión a la crisis pero resguardado por militares de alta graudación, con uniforme de campaña que interpretamos como una ostentación innecesaria del poder militar. Además, rechazamos la alusión hecha al expresidente Fernando Belaunde para descalificar a la bancada de Acción Popular. Indica Acción Popular no pudo ponerse de acuerdo y cada comunicado señala algo distinto, aunque ambos persiguen el mismo objetivo. ¿Cuál de los dos te pareció más acertado sobre la actual crisis política? ¿Por qué crees que no pudieron llegar a un acuerdo? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Dale like a este video, comparte y suscríbete. Hasta la próxima. Quiero ratificar mi posición de demócrata a carta cabal y de seguidor del presidente Fernando Belaunde Terry, que respetó siempre al Congreso de la República, aún en situaciones adversas, y que jamás se hubiera presentado a un ardid para distorsionar la justicia, manipular testigos y ocultar pruebas dentro de algún proceso en el que hubiera algún involucrado.